Esta oportunidad con Tamara Vallarta Esta gran actriz, cantante, directora mexicana Vamos a estar hablando directo desde México Son dos horas menos allá en México Así que le mando saludos a todos los amigos mexicanos Minutos, ahí ya está Tamara Buenas, buenas Hola ¿Cómo andás Tamara? ¿Todo bien? Bien, ¿tú qué tal? Todo bien, todo tranqui ¿Cómo está México? ¿Mucho calor? Pues justo ayer y hoy un poco más de frío Es un clima muy loco acá Luego se hace calor, luego llueve horrible Luego hace frío, luego así Pero ahorita, ahorita, hasta suétercito Ahorita sí hace frío, rico, allá Bien, acá hace calor, está viniendo el calorcito Estamos en invierno, pero ahora el 23 de septiembre ya entra la primavera acá Y de a poquito se van viendo, viste, los días más lindos, ¿no? Sí, sí Ya empieza el calorcito, de a poquito Pero de a poquito, entonces no hace calorzote No, no, entonces todavía no Hoy estoy de remena de mangas cortas Pero en realidad de noche ya estamos con los buzos de vuelta Sí Ahí va Viste que a veces uno se va a trabajar de mañana Que hace mucho frío Y de repente hace calor cuando salís de trabajar Pero después de tarde hace frío O sea, es un clima raro también Debe ser como ahí Tal cual Igualito Bien Bien Bueno, contame un poquito ¿Qué estabas haciendo ayer que vi ahí en la historia? ¿Te estabas aplotando mala nota? No, es que Es que tengo una amiga Que ella también es actriz Y es de las personas más creativas que hay en esta tierra, yo creo Ella en cuanto ve que tiene tiempo disponible Se escribe su corto Se lo dirige, se lo produce Lo actúa Y ahorita está trabajando en un proyecto de stop motion Y como también maquilla Y fotografía Entonces me pidió ser uno de sus colaboradores Bien, bien Ahí Lucy te manda saludos Saludos Tamara Dice Lucy La gente se va conectando Te mando saludos a todos los que están por ahí Así que bueno Saludos a todos Bueno, contemos un poquito Yo te presenté como actriz Como directora Y como cantante ¿Sos cantante también? Y yo sí, sí Voy saliendo de una clase de composición Sí Me cuesta trabajo Aceptarlo porque me pone muy nerviosa Y me da mucho miedo Y es como Me da pánico escénico Aunque las personas crean que eso no puede pasarle a un actor Sí nos da pánico escénico Y luego cantando según yo es peor Entonces Pero sí Canto desde antes de actuar canto Ah, bueno, viene de antes entonces el canto Viene de antes Y yo sí Me pongo nerviosa de hablar de eso ya Me pongo nerviosa Bueno, vamos a pasar Vamos a pasar al teatro mejor Vamos a pasar al teatro ¿Cómo arranca? ¿Cómo arranca tu carrera como actriz? ¿Cómo? ¿Cuándo fue el momento que dijiste Quiero hacer eso, quiero actuar? ¿La actuación viene a vos? O sea, ¿el teatro vino a vos? ¿O vos fuiste al teatro? Pues Yo creo que el teatro vino a mí Porque yo iba a todo Entonces Yo me metía A las clases Y a los talleres extracurriculares De absolutamente todo Y el que persistía Era el de teatro Que era teatro musical Entonces yo Pues cantaba Y actuaba Y bailaba Y me gustaba muchísimo Y una vez que estudié fuera Me pasó que Tomé clase De teatro dramático Y como que a partir de ahí Dije ¿Qué? ¿Qué increíble? ¿Qué cosas que según yo No me gustaba No me gustaba estudiar O no me gustaba hacer Que tenían que ver mucho Con historia Y demás De repente me estaban encantando Porque era Desde el punto de vista Del personaje Del El dramaturgo Del contexto histórico Y así Y entonces dije Como que esto me está gustando Y luego regresé a México Y fue de las únicas actividades Que seguía haciendo Y luego Ya el último año de prepa Que terminé cambiándome De escuela Porque Quería estar En una compañía de teatro Con la que nos fuimos A unos A A dar funciones En el Festival de teatro musical En Nueva York Como yo no iba a poder llegar A los ensayos Si yo me quedaba En mi escuela Porque Era en el Estado de México Entonces Pues me cambié de escuela Como tres días antes De De terminar La preparatoria Bueno De entrar al año Para terminar preparatoria Me cambié Y yo dije Bueno Pues yo supongo que Que esto me gusta mucho Y luego Pues nada Tenía muchas dudas ahí Sobre qué estudiar Porque Me gustan mucho Las ciencias Estaba yendo a ayudar A mi papá Que es cirujano ¿Ah, bro? Sí Sí, no Es así De los mejores En el país Y El El mejor En En cirugía Del labio paladar hendido Entonces Estaba yo ayudándolo En esa campaña Y yo me acuerdo Que yo así lloraba Es que ya no sé Qué hacer Y mi mamá Me dijo Gorda Si yo te llevo Ahorita a una mina Vas a querer ser minera Es parte de Es parte de tu personalidad ¿No? Toma el propedéutico De actuación Y ve qué pasa Y ya Entonces yo lloraba Todos los días Porque el propedéutico Era demasiado hermoso Porque en realidad La carrera es muy hermosa La de actuación Es un trabajo Muy bello Bien 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 ¿Tenés algún actor Referente o actriz? Alguien que te guste Alguien que vos digas Pa Viste cuando eras chiquita Decías Yo quisiera ser como ese actor O esa actriz Madre santísima Pues es que creo que esa justo Es una historia Que a muchos les pasa Pero como yo no sabía Que yo quería ser actriz No tenía No tenía No tenía ningún referente Claro Hoy en día tengo así A billones de actores Que digo Es que qué barbaridad O sea Poder Poder expresar eso Poder regalar Esa Esa vulnerabilidad Ese corazón Ese Esa imagen No sé Creo que Pues uno podría nunca acabar ¿No? Y eso al mismo tiempo Es de las cosas Que hace tan bello Este trabajo Y cualquier otro arte Porque Es humano ¿No? Entonces Se vuelve Tan específico En cada uno De los seres humanos Y tan parte De su esencia Que Es infinito Las posibilidades Son infinitas Entonces No sé Yo creo que Seguro le preguntas A muchos Así como Bueno Y actores favoritos Y seguramente También es como Ay Y se termina La entrevista Y seguro Siguen diciendo Así de Ay Y tal 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 Ahí Por ahí Decía alguien Se te extrañan las telenovelas ¿Qué? Se te extrañan las telenovelas Puso alguien por ahí Ay Muchas gracias Díganles Que me llamen ¿Te gustan las telenovelas? Aprendí un montón La verdad es que sí Yo no Yo no esperaba Que O sea No esperaba Que pudiera hacerlo Porque Decía Bueno Es otro Es otro monstruo ¿No? Y llegué Y en efecto Claro Es un monstruo gigante Que te enseña Cada segundo Así Cada segundo Que no puedes perder Ya aprendiste algo nuevo La verdad es que Es un reto constante Es muy chido Bien ¿Te acordás de tu debut? La primera vez que Que te enfrentaste No sé Al escenario En el teatro O a las cámaras En la televisión Este Sí En teatro fue O sea Teatro profesional O teatro Escolar Profesional Profesional En teatro profesional Bueno Con el Con el musical Este que hicimos En Nueva York Primero dimos función En En el teatro De la ciudad Aquí en México Y Fue Ay Fue muy emocionante Era como Como que La energía No No paraba No No sabías Ni Ni cómo estaban Pasando las cosas ¿No? Pero pues Era una obra Que teníamos Yo creo que Todos los días Pasábamos esa obra Dos veces Entonces Como que Ahí estás con todos ¿No? Y Y pienso En 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 los distintos Debut Supongo Porque después Claro Empiezo a estudiar Ya Actuación Y entonces Se siente distinto Si de ahí Vuelves a presentarte En escena Con una compañía De teatro Que hicimos Unos amigos Y yo ¿No? Entonces Ese también fue Un debut Distinto Porque era como Nosotros estamos Generando esto Y Y a ver si Sacamos un peso De aquí ¿No? También Ese es otro tipo Claro Y pienso en Cuando ya me gradué Que también estaba Esta cosa de Debutar en uno De los teatros También Del Centro Cultural Del Bosque En México Que es un circuito De teatros Importantísimo Y me tocó Con actores De estos Que yo admiro Profundamente Ser parte De ese elenco Entonces Ese se sintió Otra vez Como un debut Y en Cámaras La primera vez Que hice cine Fue En Plan B Una peli De cine Comercial Que además Fue muy chistoso Porque Yo me acuerdo Que yo hacía Cosas Y de repente Era como de Estamos en close Bájale Bájale Dos rayitas Y yo Y un amigo Que hace rato Se estaba conectando Que es Raúl Fuentes Que es amigo Y director También Y editor Para mi Colometraje Él Fue un Gran maestro Que me decía Bueno es que Imagínate tu cara En pantalla grande O sea Si tú haces Un gesto Así gigante Como los que hago En la vida Se va a ver Mucho más grande Y la gente No va a saber A dónde voltear ¿No? Entonces hay que ser Mucho más No tengo la palabra Discretos 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 Ahí Campbell Dice Saludos de Bolivia De su club de fans Ay saludos Mau ¿Qué sé ¿Qué es lo que Cuando tenés Club de fans ¿No? Cuando se abre Un club De fans En tal país De tal lado Debe ser impresionante ¿No? Todo el amor De la gente Hacia vos Ay sí Es muy bonito Pero yo sí Y es muy bonito Y es muy emocionante Ver el El por qué ¿No? Porque O sea además Uno de repente Ya No sé Las telenovelas Que son como algo Muy inmediato Dentro de tu mismo país De repente me pasa Así como de Ay estamos viéndote En Kenia Y yo Claro Ahora lo están Y digo no inventes O esta sensación Que me dio Tijuana Que además Ahora me Me volví amiga De dos actores Alemanes Que son impresionantes Que son los hermanos Zulzendowski Ellos Vieron Tijuana Y era como Claro Hay Alguien en otro país Puede estar Viendo eso Con subtítulos O en inglés Claro Es Es demasiado impresionante Sí creo que No No La mente No No lo entiende Todavía Bueno Acá Acá en Uruguay Voy a pasar Con Paquita A la del barrio Ay no Qué bonito Ay Fue un furor acá Qué bonito Me encanta Ay Es chistoso Porque también O sea Siento que yo Si quieras o no Crecí en el teatro Y Claro Y Eso no O sea Esa cosa De repente Alguien dice Te vimos en Paquita La del barrio En Uruguay ¿Qué? Claro Sí Guau Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué teatro te gustó más De todos los que has recorrido O a cuál le tiene más cariño Ay Dios mío Este Es que pensé Habían unos trolebuces escénicos Que eran una monada Era un trolebus Que O sea Los hacieron Dos banquitas Y entonces Dentro del trolebus Se hacían obras de teatro Y yo ahí estuve Como espectador Y también como actriz Y creo que era Uno de Qué bueno Sí Y era un Este Estandarte De De la lucha Del teatro Independiente Entonces Digo A los trolebuces escénicos Claro Les tengo mucho cariño Ya no están Tristemente Eh Bien Ay El problema Es que como que Con cada teatro Se relaciona La experiencia Claro De un proyecto distinto Entonces Claro Entonces No sé El teatro de la ciudad Claro Es muy emblemático Porque digamos Que ahí empecé Y hace nada Volvimos a tener una función Bueno Volví yo a tener una función Que volvimos a tener función De Hamlet En ese teatro Sí Fue muy bonito también Fue muy increíble Años después Está bueno Está bueno ¿Algún papelón Que te haya pasado En vivo? ¿Algún papelón O sea De De Alguna No sé Cómo le dicen ahí Vergüenza O algo de eso Que te haya pasado En vivo Un oso Diríamos un oso ¿Algún oso Que me haya pasado? Bueno Hace poco Yo quería poner algo En el Instagram De una amiga Y compañera mía Con la que he trabajado Muchísimo Que se llama Asira Abate Justo ella estuvo Ahora en Hamlet Como Ofelia Era nuestra Nuestra Ophelia Después de que Nayanne Norvind Tuvo que ir a grabar A Sudáfrica Pero entonces Con Asira Yo trabajo Desde que hacíamos Teatro de cámara Y éramos las que Luces y sonido Junto con otro equipo En la escuela Pero ella y yo Hicimos A los Príncipes De De Inglaterra En Ricardo III Y cuando quise Subir la foto Ya si la subo Es que soy muy mala Subiendo fotos Y cosas Me tardo años Entonces un día Se lo subiré Pero este Fue muy chistoso Que Nos tomaron Fotos El día del estreno Y resultó Que el día del estreno Ella y yo Que nuestros príncipes Usaban el mismo Uniforme Pues medimos Muy diferente Ella mide como Uno cuarenta y seis Nos pusimos El saco Y el sombrero Y entonces Yo salía Claro Me quedó chiquito Parecía un elfo Con un saco Como así Y mi sombrero Me quedaba así Como de Chaplin Claro chiquito Entonces ahí está la foto Luego la subiré Y es muy chistoso Porque después Volvió a pasar algo Con ese vestuario Pero con los pies Y yo Yo los rompí Rompí O sea yo llevaba Ese día me acuque Llegué y dije Ay he subido mucho de peso Y no sé qué Y así Y a la hora que me estoy Poniendo los pantalones Dije Eh no pero si subí Y entonces estoy así De que saltando Y Se rompe todo Un tiro Y Y entonces me puse Unos pantalones De negro Negros como para Así de bueno Ya los que uso En tal otra escena Y salí Y ese día Iba el vestuarista Y Y nada más lo veo En el público Hacer como Y veo A Cira Entrar Con unos pantalones O sea no podía Ni caminar Como así Y ella también Me vio Me vio Y yo Entonces Esa Bueno esa anécdota A mí siempre me gusta Mucho Y como tengo muy mala memoria Seguro he hecho Un montón de osos Miles Pero Seguramente Una buena Una buena Que en realidad No fue oso Pero fue así de Ahora haciendo Hamlet A Poncho Borbolla Que me tocaba compartir Escena con él Se le desabrochó La agujeta Y él tenía que estar Subiendo, bajando Subiendo, bajando Y entonces yo Mientras Mientras hacía no sé qué cosas Bajaba y amarraba agujeta Y volvía a subir Y bajaba Pero yo desaparecía Porque estábamos en una tumba Y yo soy muy mala Amarrando agujetas O sea gracias a Dios Eso no se vio Porque me tardé Mucho Pero se logró Bien, bien Se logró el cometido Se logró Ay Bien ¿Hay más nerviosa La hora de actuar O la hora de ir a un casting? Ay dioses Ay No Este Dicen que Dicen que El casting Es como la El peor lugar En el que puedes poner A un actor Y Y yo creo que sí Claro Porque ya sabes Lo que vas a hacer O no A veces no te dicen Que vas a hacer De repente Bueno y ahora que son Self tapes Uno puede decir Bueno pues estoy en mi casita O en la casa de mi amigo Que Que me da réplica Con cariño Que está en presente Que está actuando Que me dice sus notas O sea Como que pueden haber Muchas ventajas Pero al mismo tiempo Puede ser un No Te dan ni una pista Claro A veces te mandan El perfil del personaje Y pues ya A ver que Pero si Hacer castings Y por ejemplo Hacer castings En donde tienes que cantar Y O sea Ya de pensar así La mano se me empieza Como A vos que te A vos que te encanta cantar Y si me gusta Me gusta muchísimo Pero Pero en público Pero en público hay Cantás en tu casa Canto en mi casa Exactamente Bien 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 Hiciste teatro Hiciste televisión Hiciste cortometrajes Y Bueno Hiciste cine ¿En qué lugar Te sentís más cómoda? ¿Qué es lo que te gusta más De todas las Experiencias que tuviste? ¿O qué tenés? Cha-cha Creo que el teatro Porque el cine También es complicado A veces capaz que arrancás Con la escena final Y nada que ver Después Pasa Yo lo he visto en vivo Y está buenísimo Porque a veces Tenés que hacer la escena final Que capaz que no sé Te estás muriendo O te matan O algo así Pero después tenés que Volver a la primera escena Y reconstruir Todo ese personaje Exacto Y si No sé Yo soy muy ñoña Y entonces luego Escribo todo y así Porque Si tú haces Justo Esa última escena Y tú la empezaste De tal manera Y resulta que Hasta dentro de dos meses Vas a hacer la escena De antes Que Exacto Abres la puerta Y empieza la escena Que hiciste al inicio Si tú Sales abriendo la puerta De una manera Muy distinta A como empiezas La siguiente escena No mancha O sea El editor te va a odiar Entonces Tienes que tener Como muy clara La La memoria corporal Y emocional De La memoria corporal Y emocional De lo que hiciste Para poder Seguir el dibujo Y el arco Que estás Intentando Y demás Y digo No hay Ay ya No sé si te trabaste Tú o me trabé Y yo Nos trabamos los dos Ay Ya estoy Ya estoy Ah bueno Este Pues los directores También Si por algo No eres Tan ñoño Como una O incluso Si eres ñoño El director Si Tiene su Ojo en todo Eso está muy impresionante Y Y te va a poder ayudar A rehacer Ese estado En el que Estabas Ay dios mío No sé También aquí Al menos en México El tiempo de De ensayos Es muy distinto En cada cosa En una telenovela Achú Ya 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 ensayaste O sea En esos Segundos que te tomó Estornudar Ya ensayaste Ya sigues En tele Pues tuviste un ensayo En lo que estaban bloqueando En cine Si vas a bloquear Vas a poder ensayar Depende del tipo de De película Y el presupuesto Y demás Pero la verdad es que a mí Algo que si me hace sentir Mucho en casa Es el Poder ensayar Y ensayar Y profundizar Bien Y volverlo a pasar Y encontrar más cosas Nos trabamos Bien Ahí estamos Ahí estamos Después te explico Me están llamando por teléfono Y estoy colgando A cada rato ¿Papá qué es eso? ¿Así? No Cosas que pasan Cosas que pasan ¿Cuál de los personajes Te gustó más De los que has interpretado? ¿Cuál fue también El más difícil de hacer? El más complicado ¿Viste? Que a veces puede ser Que hay un personaje Que te cuesta sacarlo Hasta que lo encontrás ¿Cómo sos a la hora También de crear un personaje? Cada personaje Te pide cosas Cosas distintas A mí me gusta mucho Poder encontrar Cosas corporales Como las resonancias De las palabras De la forma De hablar del personaje En mí Bien Como para que Sí Como que Siento que eso Hace la diferencia Entre que las palabras Estén dichas O las palabras Sí te pertenezcan Entonces poder encontrar Bien Eso Me gusta Inventarle historias Al personaje Y imaginarmelas Y como que vivirlas Para que Si El personaje Tiene una relación Así con tal Otra persona O si Habla de tal cosa De tal sueño Todo eso Como poderle Tener un bagaje Completo Entonces sí Me gusta experimentarlo Aunque sea yo En mi cuarto Imaginándome Las cosas fuera Pero también Sí siento que muchos Te dicen Cosas distintas Que necesitan También por procesos Hay unos que En una de esas Te toparás Con la mirada Del otro Hasta que estés grabando Y eso te va a hacer Crecer al personaje Y eso también Es súper hermoso Es muy sorpresivo Y muy hermoso Y tengo muy claro Que me costó Mucho trabajo Cuando hice una maestría En Inglaterra Y me tocó hacer A la reina Margarita Me costó muchísimo trabajo Porque ella Ella odia Ella odia Todo Todo A todos odia Y a todos les desea O sea Las harta de maldiciones Que echan Pero es lo malo Es horrible Y entonces yo Así Con la quijada Y el maestro me decía Tamara Tienes que respirar Y tienes que Soltar la quijada Si no No va a salir Lo que les deseas Y yo Es que no quiero Desearles nada Claro Y entonces Pues Es muy chistoso Porque Me costaba Me costaba el odio Claro, claro Tenía que odiar Había que odiar Y cuando salió Salió muy chingón Eso que ni qué Pero fue Al que amé muchísimo Se llamaba también Tamara Inicialmente se llamaba Esmirna Porque los personajes De esa obra Tenían los nombres De De los actores Entonces Esmirna Barrios Una gran actriz Mexicana No pudo dar Unas funciones Primero en una gira Y luego ella Estaba de gira Cuando se hicieron Funciones otra vez acá Entonces Se convirtió En Tamara El personaje Hola Acá volvimos Aquí Te dejé hablando sola Te dejé hablando sola ¿Sabes qué? ¿Viste? ¿Viste que te dije Que me estaba llamando Por teléfono Quise cortar Y se me fue todo Se me borró todo Y Tuve que volver de vuelta Hola Hola otra vez Hola otra vez Bueno Estamos Claro Estábamos Estábamos En 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 el tema De los personajes Eh ¿Te identificaste Con algún personaje? ¿Hay alguno Que te Que te identificaste Mucho? Con Julieta Bien Con Julieta Me Me llegué A identificar Mucho Después Bueno Fue muy chistoso Con Gabriela De Frente Tijuana Bueno De Tijuana Me identificaba En muchas cosas Pero en otras Híjole Nada que ver Y ella también Me costó mucho trabajo Porque me caía muy mal Y entonces Era como que Tengo que Como encontrar O sea Tengo que quitar El juicio Y Y encontrarme Esas puertas De esas cosas Que Que yo no Que yo no siento Que yo soy así ¿No? Porque quizás No sé Puede que Algún Psicoanalista Llegue con cualquier actor Y le diga Eres idéntico a todos Y cada uno de tus personajes ¿No? No lo sé Claro, claro En una de ellas Ahí va ¿Cuesta Cuesta desprenderse De algunos? ¿Qué? ¿Cuesta Cuesta desprenderse De algún personaje? Con Gabriela Me pasó Que Como fue Un personaje Que tuve que hacer Durante No sé Fueron como Dos meses Y medio Y ella Tenía acento De Tijuana Me pasó Que terminando Esa serie Casting Te quedó Acento Hablaba Como Gabriela Cisneros Y yo decía Bueno Pero no soy Gabriela Cisneros Ya Así Y ten Entonces Según yo Ella no No se había quedado Pero se quedó Así Se quedó Ahí va Estoy No sé De pronto Hay algo Que Que yo hacía Con los dedos Como las yemas De los dedos Y Julieta Y de pronto En algunos momentos De la vida Cuando me siento Como muy nerviosa O algo así Encuentro paz Haciendo ese movimiento Entonces Siento que son Regalitos Que nos van dando Los personajes Que también es muy bonito Cuando los regalos Tienen que ver Con formas De ver la vida Y de entender A los demás Que dices Ahora entiendo esto O ahora Ahora ya no Juzgo esto O ahora Me gusta esto De esta forma Eso también Y más bien No es como que No se desprendan Sino que dices Qué lindo regalo Y tú Hasta con gusto Lo guardas Claro, claro Sí Bien Bien ¿Qué tiene que tener Un proyecto Para que te interese? ¿Viste? Cuando viene No sé Un director O viene alguien Y te dice Tamara Mirá Tengo esto ¿Qué tiene que tener Para que a vos te atrape Y te guste hacerlo? Hay Hay Variedad Bien A veces Tiene mucho que ver Con El Bueno A mí me gusta mucho Cuando es el mensaje Cuando empiezas a hablar Del porqué De qué va De qué es lo que Lo que el proyecto Quiere decir O cuál es el mensaje Que lleva el personaje Como que eso para mí Sí es importantísimo Y Y después El equipo Bien O Bueno Antes Pero por ejemplo Ahí va Una Una Posibilidad Si hubiera Un equipo Increíble Y resulta Que Hay un personaje Que nada más Está Provocando Más Este Más Cosificación De la mujer O más Transfobia Y resulta Que a mí me dan Ese personaje Y está Este equipo Que yo digo Güey Está increíble El equipo No Llevar Un mensaje De Apoyo Al odio Y No O sea Eso sí digo No Y También después pienso Mientras te lo estoy diciendo Así de La gente que yo amo Y admiro Jamás 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 Mandaría un mensaje Así Entonces Es un escenario Que quizás Nunca existiría Pero sí Sí pienso En una de esas Hay gente Con la que jamás Había trabajado Con la que no me imaginé Trabajar Y resulta Que el proyecto Habla de esto Y defiende Estas ideas Y el personaje Es así Y digo Claro que lo tomo Y de repente Resulta que El resto De El elenco Y de El crew Es maravilloso Que creo que Pasa siempre Siempre Cada que entra un proyecto Digo ¿Por qué hay tanta gente Tan increíble? Es muy increíble Claro Ahí va Tu lugar en el mundo Y tu cabla tierra ¿Cómo? Tu lugar en el mundo Y tu cabla tierra Cabla tierra Le decimos nosotros acá Eso que te hace Despejar ¿Viste? Cuando uno está abobiado Que vos decís Bueno Este es mi lugar A veces Muy ataliado Muy agobiado Voy a jugar al fútbol Que me desestresa ¿Viste? ¿Vos tenés Algo de eso? Pues la música Me desestresa mucho Y la verdad es que Mis amigos Y mis amigas Y mi familia Son O sea Son pilares Importantísimos Y salvavidas La verdad Ojalá y todos Puedan tener amigos Y familia Así Son muy increíbles Sí Bien 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 Completamos la frase Mi peor defecto es Autojuicio Y autocrítica Y la poca fe en mí ¿Sí? ¿Te tenés poca fe? Sí Oh sí Sí, sí Estamos trabajando en ello Bien 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 Mirando Mirando otra película O No sé Alguna otra obra ¿Qué personaje Te gustaría hacer De alguna otra obra O una película Que hayas visto? Suponete que viene Un remark De tal película Que te gustó Y vos decís Pa, me gustaría hacer Ese personaje Ay, Dios mío Bueno Acaban de hacer Una Una película Basada en un musical Es que estoy pensando En esto porque Esta canción La estoy cantando Ahora en mi clase De canto Y hay un personaje Que se llama No, no está Cuando terminemos Y yo No estoy muy segura Lo vamos viendo Ya sudando Así Qué frío Ni qué nada Este Se llama Nina Es de In the Heights La película No les quedó Tan chida Pero Es musical Es increíble Ese personaje Sí Sí me dan Ganas de hacerlo O sea Creo que hay un montón O sea Yo diría Sí, sí, sí Lady Macbeth Me encantaría Hacerla Pero también Macbeth Me encantaría Hacerlo Digo En clásicos Es que uno puede No acabar nunca Pero a ver Y de películas No, no lo voy a poder hacer Siento que es como Cuando te dicen A ver cuál es tu canción Favorita Y entonces tienes que Empezar a pensar Y no te acuerdas De nada Bien Pero Tengo muy claro Que En mi momento Si llego A ese momento Me gustaría mucho Hacer a Martha De ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Que es oscura Como ya sola Muy buena Sí, sí Bien Acá han hecho esa obra Está buenísima Sí Es muy buena Bien Bien Si no fueras actriz Si no estarías Por este rubro De la actuación ¿Qué serías hoy? Doctora ¿Doctora ¿Te gustaba? Sí ¿Cirujana? No O ingeniera Sí Sí Las matemáticas O sea Me gustaría Pediatría Era como Lo que Lo que iba a hacer Antes de Lo que querías Enamorarme En el propedeutico De la actuación Bien Bien No No A ver si mi papá Se conectó Porque se Claro Le ponemos silencio Zapate Ahí va No Él Creo que Tanto él Como mi mamá Mis hermanos Son así Los fans Más chidos Planeta Bien Bien ¿Tuviste Tuviste que Que usar tus dotes Dotes actorales Para zafar de alguna situación En la vida real? Ay no 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 existen Los dotes actorales En la vida No existen O sea No hay forma La gente es como de Ay pues actúa Y ya Y es como de No No puedo No puedo Porque Para Para mí así De lo más importante En la actuación Es Es la verdad Y la verdad Se establece Porque Hay una convención En la que El público Sabe Que va a escuchar Y va a recibir Una ficción Y entonces Acepta Creerte Y entonces El actor Actúa con verdad Si tú quitas Esa convención Ya es una mentira Y entonces Eso A mí ya me hace entrar Así como de No Soy malísima Malísima Bien ¿Qué te saca? ¿Qué te puede sacar Una lágrima Y una sonrisa? ¿Qué me puede sacar Una lágrima Y una sonrisa? Pues Creo que La gente amada Pero Pero voy a decirlo En el O sea Estoy pensando En una lágrima En el buen sentido Estas lágrimas Como de Admiración Y fascinación Bien O sea Ver a No sé Ayer Vi a una amiga mía Triunfar En el teatro Eso Me da Lágrima Y sonrisa Las dos Al mismo tiempo Es Ver a Mis hermanos Triunfar A mis papás O sea Eso Siento que Justo son las dos En uno Y eso es lo más Bello Que uno puede Encontrar En la vida De ahí en fuera Bueno Mis gatos Mis gatos También me pueden Dar sonrisas Y lágrimas Cuando se pelean Claro Este El arte Hay Hay música Y Las noticias Pueden Harta lágrima Este Las injusticias Harta lágrima Las injusticias Sí Eso Sí Y además soy de las que cuando se enoja llora Entonces Si me enojo por una injusticia Que si me enojo Termino Es lo más probable que esté dos en uno Te arrepentí de algo En todo este camino ¿Tenés alguna cuenta pendiente En lo actoral? Ah Este Ay Dios mío Creo que Me gustaría mucho O sea Tengo muy claro que Viajar Me encanta O sea Sí me gustaría poder viajar más Con mi trabajo Sí tengo claro que quisiera hacer Un musical Tanto en En escena Como en película Tengo claro que O sea Me encantaría Reunir A Las personas que más amo Y admiro Y Armar algo Con esas personas ¿Sabes? Como que también El Eh Como la manada Eso Eso sí Me dan muchas ganas Y luego me frustra mucho Porque digo Güey ¿Por qué no soy productora? O sea Claro Pero No sé Me gusta mucho actuar en inglés Entonces también pienso actuar en En algo En inglés También me encantaría Este Comedia creo que Es algo Es un poco más complicado Acá en En México Porque Comedia buena Hay poca Pero Sí También es algo que siempre Siempre me gusta Bien Bien ¿Hay algún género que Que no hace acecho Que te gustaría hacer? Ay no manches Ah Sabes que Hice Hice terror En un cortometraje ¿Hice terror? Ay sí En un cortometraje De Sergio Ciruela Y Y la verdad es que Me encantó Hacerlo Me encantaría hacer una película Pero yo no la vería Jamás En la vida Iría a ver El resultado final Punto Ahí va No hay forma Bien Bien Eh ¿Algún sueño que tengas? Eh Y hay muchos Bien ¿Te imagino? Sí O sea Creo que Crear Crear con Amigos Esa es Ese es uno Eh Y Pues creo que el sueño Pero de De Cada proyecto Si está con este Con este mensaje Detrás El sueño siempre va a ser Que Que toque a una persona Aunque sea ¿No? Claro Eso Eso sí es Permanente Y entonces yo diría Bueno Si Si puedo tener Que todos mis proyectos Sean así También Eso sería Genial Sí Bien ¿Cómo ¿Cómo sos como directora? Que no te pregunté ¿Cómo soy como directora? Ay pues muy insegura No ¿Cómo no? ¿Así? ¿De marcar o no? No Me gusta mucho Me gusta mucho El trabajo Con El actor Creo que O sea En realidad Lo que dirigí Es Es un cortometraje Bien Y Por ejemplo Sí Muy así Con Con respecto Al Al storyboard Que yo tenía O sea Como que La imagen Que yo tenía En mi cabeza Así Estaba muy cañón Sacarme de ahí O sea Ahí sí pequé De necia Y entonces Amo y adoro A mi fotógrafa Pamela Albarrán Porque ella Era como de Confía en mí Te voy a dar Esta otra opción Y la vez que Claro En edición Pues sí Se terminaron O sea Si ella no lo hubiera hecho No sé cómo estaría Claro Pero Sí O sea Creo que necesitaría Volverlo a hacer Para Para conocerme más En ese sentido Pero tengo claro Que me gusta Pues O que Quisiera A partir de De ahora No sé Habría que preguntarle A ellos también Claro Pero sí Como El El poder A pesar De que tú Tienes una idea Preconcebida Permitir Que En el trabajo En equipo Eso Cambie Se modifique Crezca Que le encuentres Luz a estas cosas Y demás Eso Creo que eso Es lo más increíble De De los directores Cuando se hace El trabajo En equipo Bien Luego también Hay unos directores Que son muy chidos Porque te hacen creer Que tú eres el que Tiene la idea Y tú nunca tuviste la idea Ellos siempre fueron Los de la idea Es muy chistoso Ahí va Hablando de directores Ahora ¿Qué director Sacó lo mejor de vos? Viste que siempre hay uno Que Te marca Y bueno Y saca lo mejor de uno Actualmente ¿No? Sí Bueno ¿Directora o directora? Sí Es que Digo Con Mauricio García Lozano Él es un director Que también fue mi maestro Y con quien he trabajado mucho Entonces creo que también Tenemos un Un idioma En común Y Pues sí Él ve mucho más allá Del ser humano Entonces creo que De esa manera también Las obras en las que He estado con él Han sido Trabajos míos Muy, muy, muy bellos Junto con Los de los demás Y también Y también pienso mucho En un director Con el que hice una obra Dentro de la escuela En la maestría Que se llama William Oldroyd Que él después dirigió Lady Macbeth Que es En la que Florence Bulge Se volvió famosa Bien Él No me O sea es que No me esperaba Yo Tenía que salirme De los ensayos A hacer pipí Cada Segundo De la risa O sea era una risa Era un ataque Y llorábamos Y llorábamos Y llorábamos Se acababa el día Yo llegaba a mi casa Y me dormía Y me dormía Me despertaba Para volver a la escuela O sea pero me dormía ¿De qué a las Siete de la noche? Así El apuntamiento De haber estado Ríe Y ríe Y ríe Y la verdad Es que fue Sorprendente Ese resultado Porque La libertad Era tal Que Este juicio Y esta autocrítica Y esta poca fe De la que hablamos Hace rato Hace rato Sí Ahí va No existió En ningún momento Existió Qué bueno Entonces sí La verdad es que Él también Fue muy sorprendente Es un gran Gran director Perdón Bien Bien Eh Te gusta improvisar ¿Sos de improvisar A la hora del teatro O algo O respetas mucho el texto? Sí Sí respeto el texto Pero Pero si llega un error Pues uno está al pendiente Y entonces Tienes que improvisar ¿No? Entonces No sé Ahora con Hamlet Era muy chistoso Porque había un texto Que era como Y los trató bien Y teníamos que decir Sí Este Perfectamente Pero bla 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 Y Hubo unas funciones En donde Hubo una suplente Que decía el texto Pero los trató mal Y entonces claro Escuchas Y entonces improvisas Tienes que decir lo mismo Pero de otra manera Cositas así O A ti Es a quien se le ve El El patín Y entonces Con esta cosa De Sé cuál es mi objetivo Sé qué es lo que quiero Y tengo algunas palabras Guardadas En mi En mi resonancia Del personaje Entonces Pues vas a improvisar Y creo que No sé Siempre hay pequeñas Pequeñas improvisaciones Pero así como Ponerme a A improvisar algo O sea Sí tendría que hablarlo Primero con él Con el director Así como Oye tengo permiso De improvisar un monólogo Porque si no Me voy a sentir fatal Así de Perdón Estas no eran las palabras Del que esté En el programa de mandos Ahí va Bien Bien ¿Qué música escucha Tamara? ¿Qué música? Me gusta mucho el jazz Me gustan mucho Los volleros Bien Sí El candombe me gusta Fíjate Ah mira que bien He escuchado el candombe bien Sí Sí Es muy increíble El reggaetón No me gusta La electrónica No me gusta Pero en realidad Casi todas las demás Todos los demás géneros Me gustan un montón Creo que me dan épocas Pero las que siempre A las que siempre regreso Es el jazz Y a los boleros Y salsa cubana No sé Bien ¿Tuviste en esta carrera Alguna escena Digamos Que te incomodó? Viste que a veces Hay No sé Escenas que matás a uno No sé Algo de eso Y capaz que No te gusta O no sé Viste Yo que sé Bueno como las de maldecer O como dijiste hoy Que le decías el mal a alguien Y esas cosas Y a veces No te gusta Y bueno Yo que sé Tenés que hacer Exacto Exacto Esa sin duda Este De pronto En esa obra En la que los ensayos Eran risa Y risa Y risa Me tocaba Bailar flamenco Bien Y ese era el único momento De incomodidad Para mi personaje Era como O sea Sí claro Todavía sabía como Y demás Pero era como Esto ¿Cómo se hace? Y supongo que A veces nos pasa A los actores Que si el texto No hace sentido Y no te dejan cambiarlo Vas a ser incómodo Vas a ser muy incómodo Luego Ahorita está apareciendo Una figura Que es este Como Así como hay Coreógrafo de Combate escénico También ya hay Un coreógrafo de intimidad Y hay personas Que dicen como No es que no hace sentido Y para qué Y no sé qué Para mi si es súper importante Porque Tanto yo Como Actores Actrices Sé Que han tenido Momentos incómodos De Bueno Este Te voy a A Aquí está bien mi mano Ok Y que nadie te dice Ni cómo va a ser Nada más Ah se besan Tal ¿Sabes? Y Lo bueno es que Siempre me Bueno casi siempre Hubo una ocasión que no Pero Que me ha tocado Con compañeros Que si son muy Como Sinceros Muy respetuosos Y Y hay un Oye pues Ok Esto Esto sí Esto sí Esto sí Esto no Esto no Ok Va Todo bien Bien Terminas Estás bien No sé qué Pero Pues por lo mismo Creo que sí está chido El hecho de que exista Un coreógrafo de intimidad Para que no haya malentendido Nunca Claro 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 Ahí va ¿Tenés alguna cábala? ¿Tenés algún ritual? ¿Tenés algo antes de subir a cena? Una cábala Qué bonito Pues calentar Me gusta calentar Y me gusta Creo que ¿Haces ejercicio? ¿Haces ejercicio o colaboro? Tanto Tanto corporal Como Para poder conectar O sea relajar Bien Porque también es escuchar mucho a tu cuerpo ¿No? Y es como que Claro ¿Cómo lo relajo? ¿O cómo lo dispongo? Si no tengo energía ¿Cómo ¿Cómo lo dejo calientito? Para que no No me bloquee yo solita La voz Para que no me lastime Para que corra Para que se encuentre Y también O sea Sí siempre A mis abuelos O sea Bien Sí Bien ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron? Hay uno que me acuerdo mucho Y que ahora ya me empezó a hacer sentido Que es muy chistoso Porque Estábamos estudiando Y nos dejaron una tarea Así como Pregúntenle a sus A los que admiren Y demás consejos Y hubo una maestra que nos dijo Cuiden sus rodillas A sus 60 años Cuiden sus rodillas No Y es muy chistoso Porque nosotros así como Y hace poco yo dije No manches Es un gran consejo Pero Pero en realidad Ese no sería el gran consejo Que yo voy a decir Yo creo que Hay un gran consejo Que es este Muy reciente De un taller de clown Que estuve tomando Entonces lo traigo fresquito Y es Saber que eres suficiente Así Como estés Con lo que traes Con lo que Eso es suficiente Y la neta Después uno está Tú puedes meterte a Es que quiero hacer arte Y quiero No O sea Ok Sí Pero ya estás ahí Eso es suficiente Creo que Es un gran consejo Bien Te voy a hacer un pimpón Rapidito Tenés que elegir Una sola Televisión o radio ¿Qué? Televisión o radio Televisión Ay Es que espérate Iba a decir televisión Pero ¿Escuchaste caso 63? Si todo el radio Es como caso 63 Caso 63 No 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 lo escuché No lo escuché Voy a escucharlo Yo iba a decir Este Televisión Como que eso Fue lo instintivo Pero en eso pensé En caso 63 Que no sé si lo escuchaste Pero es un gran podcast No No lo he escuchado Lo voy a anotar Sí Por favor Si todo el radio Fuera así Radio Bien Bien Mirá Ahí dice Lucy Y te da Muy buen consejo El que diste Ay Qué bueno que te sirva Lucy Cine o teatro Teatro Bien ¿Cuál fue la última obra Que fuiste a ver vos? Ay Ayer La Jauría Y antes de eso La Jauría La Jauría La Jauría La Jauría La Jauría Bien Y en cine ¿Cuál fue la última película Que fuiste a ver? Espérame Espérame Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que acabo de ir a ver una película Hoy voy a ir a ver una película Que se llama Ah bien Que es la premiere de unos amigos Pero El Martes pasado Ay demonios ¿Cuál vi? No seas así Es que no puede ser mi memoria de verdad Este No lo puedo creer Ah Vi la de Deadman En donde sale Johnny Depp De muy chiquito Ah Bien Bien Está buena Está buena Bien Dirigir o actuar Actuar Bien Cantar o bailar Cantar Bien Cocinar o limpiar Cocinar Bien ¿Cuál es el plato que preparás? Cuando viene alguien a tu casa Para agasajarlo ¿Cuál es el mejor plato que preparás? Y el último mejor plato fue Un pescado empapelado Que te mueres Bien Pero también alguna vez a una amiga le hice curry Y quedó muy bueno Bien 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 de bien El pollo al curry es riquísimo Sí Bien WhatsApp Hablando de WhatsApp ¿Te gusta? Escribir mensajes O mandar audio Depende Ahí va Bien Pero viste que ahora Ahora está el modo rápido A veces te mandan un audio de 5 minutos ¿Sos de ponerle modo rápido? Listo Parece la ardilleta hablando Exacto Bien Bien ¿Películas o series? Películas Bien Esto es música ¿A vos te gusta el CD digital o vinilo? ¿O te gusta la moda de ahora de esto de audio digital? Vinilo Yo soy de la generación de los vinilo y de los cassettes y de los CD Lo que pasa es que ahora el audio digital es otra cosa ¿Frío o calor? ¿Invierno o verano? No, frío Mil veces Frío ¿Te gusta el invierno? Sí Bien Está bien Está bien ¿Salado o dulce? ¿Saludo qué? ¿Salado o dulce? Salado Bien Bien ¿Día o noche? Mierda Día ¿Te gusta más el día? Bien No estoy segura Creo que sí porque de noche duermo Que me gusta mucho Bien No, no Pero viste que hay mucha gente que le gusta más la noche para salir y esas cosas y duerme de día Por eso te pregunto, día o noche Bien Bien ¿Cómo manejas un error en vivo? O sea, ¿actuando o en mi vida? Actuando, actuando Actuando en los manejos mil veces mejor que en la vida Ah, miren Genial Porque sí, actuando, pues nada O sea, como que la vena improvisadora y de estar en presente y de como sostener a los demás Y sea sostenido con los demás Ahí está siempre Entonces, creo que sí puede ser muy fácil salir en la vida En la vida, ¿no? Ahí me cuelgo y estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Nada recomendable Bien Aquel que no te conoce Que todavía no ha visto nada de tu trabajo Que esté mirando la nota ahora o la mire más tarde ¿Cuál es el mejor trabajo que has hecho hasta ahora que vos le podés recomendar? Que vos decís, mirá, empezá a mirar esto ¡Ay, Dios mío! Y es que claro, porque en teatro ahí ya no aplica Pero pues yo diría que en el comediante En la peli tengo un personaje que yo amo mucho Y que es muy distinto de Gabriela en Tijuana Entonces creo que yo pondré esas dos Ya si se quieren echar un maratón Bueno, pues ya pueden ver La Bandida en... Ahí va En Amazon Prime La Bandida Pero ahí van a tener que tener más tiempo Porque esa sí es serie novela Y... Es larga Es más larga Es que estoy pensando también que otras están como... Ahí, ahí arriba Pero creo que esa, esa Esa tiene nombre Ah, oh, no manches Sí, ese proyecto... Sí, es más, ese primero Este es el primero Este es el primero porque creo que es muy importante que se escuche Sí Bien, bien Las dos últimas, viste que se nos pasó una hora volando No sé si te cuento Sí, muchas gracias, qué padre Las dos últimas, primero Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? De ir al pasado ¿Qué actor, qué actriz, qué trabajo, qué obra o qué película te hubiese gustado ver? Película no ¿Obra o actor te hubiese gustado ver en vivo? ¿Estar ahí entre el público? ¿O tal vez actuando con algún actor? Madre mía Pues digo, no sé si es por andar muy hamletiana ahorita Pero Sarah Vernon hizo un hamlet Eso hubiera estado increíble de ver Pero No sé, siento que haber podido ir a A los corrales de teatro en el siglo de oro español Debe haber sido una aventura O O O en Inglaterra, pues Pero Porque ya era esta cosa Creo que hay de Tanto de público como de Actor Digo, de actor Habría tenido que ser en España Porque en Inglaterra no me hubieran dejado, ¿verdad? Por ser mujer Claro Pero O sea, esta cuestión de que Estaban O sea, casi que se podían agarrar a A espadazos A la mitad de la obra Y el actor ahí viendo cómo Volver a Retomar la atención del público Claro O sea, creo que eso también debió haber sido Emocionantísimo Claro De miedo Pero Sí, sí 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 Pero bueno Una imagen tuya Que tenga que ver con el teatro Una imagen de tu infancia Que tenga que ver con Con el teatro o la actuación O la música Porque también cantás Mis abuelos O sea, con la música Son mis abuelos Y con la actuación Como lo primero que hice fue Chicago El musical Entonces Es este Es todo muy negro y rojo Ahí va Bien Y me acuerdo Y me acuerdo de cuando hice la audición Y tenía que Morder al que hacía El abogado A Billy Y O sea, me acuerdo de los nervios Y de cómo le agarraba yo O sea, esa imagen la tengo como Como impregnada en el cuerpo Así Y yo temblaba Y yo así Y luego me dijo Sí me mordiste muy fuerte Y yo Perdón Entonces Por eso hay que tomar clases De combate escénico Para no lastimar a la gente Exactamente Mirá Ahí Marisol Salmillán Dice Tam Pipaza Gracias por compartir Qué padre conocerte Muchas gracias Con gusto Es la idea Es la idea de todo lo que hacemos Que los actores Actrices Artistas Salgan de lo estructural Digamos Y conocer un poco más De sus facetas Y sus gustos Y sus cosas Sí ¿Tenés algún hobby? ¿Tenés algún pasatiempo? ¿Tenés algo que Que a vos te divierta? ¿O te cuelgues a hacer algo? Pues Me O sea, sí Sí, la música Sí, cantar Me encanta que regresamos La música Y ahora tengo que cantar La música a cantar Hace mucho No había estado Componiendo Que yo compongo De una manera muy lúdica Pero Pero ahora ya Otra vez lo retomé Y es muy Muy impresionante O sea, se me fue de ir ahí El día entero Me gusta Me gusta mucho leer Me gusta Me gusta la poesía También me gusta mucho la poesía Jugar con mis gatos Yo creo que eso es una Obligación Y hobby Al mismo tiempo Claro Está bueno Este No sé Los martes De cine club No Este Hoy no voy a ir a mis martes De cine club Pero tengo Un grupo de amigos Con el que nos juntamos Vemos Eso también creo que entra En Hobbies Sí, claro Recién dijiste Soy Que la última película Cuando te pregunté la película Estabas diciendo el martes Pasado ¿Cuál fue la que? Ahí va Ah, no sé todos los martes De película Bien Bien Mirá A vos que te gusta leer Y poesía Te recomiendo Un Este Escritor uruguayo Que bueno Lamentablemente ya no No está entre nosotros Mario Benedetti No sé si escuchaste Es mi favorito Lo amo Ah, bien Bien Bien, buenísimo Genial Genial La última La última Mirando toda tu trayectoria Tus comienzos Tus inicios En todo lo que es la actuación Aquellos sueños que tenías De ser doctora Y eso Que después los tuviste que dejar Los altibajos Las cosas buenas Y las cosas malas Que tiene esta profesión Porque a veces Más allá de todo Hay envidias Hay piedras en el camino Hay mucho esfuerzo Mucho trabajo Mucha dedicación Mucho laburo A veces Te podés perder De cosas familiares Cumpleaños Casamientos Etcétera Todas esas cosas Por viajes O por trabajo Mirando todo eso Viene un director Y te dice Tamara Voy a hacer una película O un documental Sobre tu vida ¿Qué nombre tendría que tener? ¿Ese documental O esa película? Este Digo Creo que esto Lo volvería Un documental De comedia Pero Todos Todos mis amigos Dicen que Yo tengo esta cosa Que es Tamarear Entonces yo creo que Se llamaría Tamareando Bien Bien Está bueno Está bueno el nombre Genial Viene ahí Bien Genial Está bueno Bien Bien pensado Bien pensado el nombre Es el crédito de ellos Crédito de ellos Te agarré la película Ven ahí Ven ahí ¿En qué estás ahora? Estás Bueno estás en una obra ¿No? Ya se terminó Para la gente que quiera ir a ver Ya se terminó Hamlet No Ya terminamos Ya terminamos Ya la giramos Este Y ahora Estoy Estoy viendo Sí Es que es muy chistoso Porque siempre que digo esto Luego me siento mal Porque lo digo en entrevistas Y después Me ocupo Me sale trabajo Y entonces no hago lo que dije En la entrevista Pero Ahora sí va a suceder Que tengo que hacer mi Tengo que hacer un disco Entonces Bien ahí Según yo ahora sí En serio No voy a tener Ninguna otra Distracción Y ya Pues eso Y Seguir Seguir con Con castings Tengo el 30 de noviembre Una función De una obra que amo mucho Que se llama Moscú En Guadalajara Y en mayo Nos vamos con esa misma obra A Budapest Al Ah bien Sí Las Olimpiadas de Teatro Mirá no sabía que había Olimpiadas de Teatro Sí, sí Yo tampoco Pero ya nos invitaron Bueno ahí Budapest Bueno ¿Cómo sos a la hora de viajar? Viste que a alguno le da miedo A alguno le da impresión Otro se toma una pastillita En el avión Y dice Despertame cuando lleguemos Porque no quiero saber nada A mí me encanta A mí me encanta Ah, bien Sí Bien, bien Genial Genial Bien, bien Bueno ¿La pasaste bien, Tamara? La pasé muy bien Esa Esa es la idea Vamos arriba, vamos arriba Bien, bien Bueno, me alegro Que tengas unas cuantas propuestas ahora Y bueno Con todo Con todo para lo que se venga Moscú Es una chulada Con Tete Espinosa Carmen Mastache Tamara Me encantó ahí Dice Erick Gracias Erick Qué chido Bien, bien ¿Quién estaba por ahí atrás? Es uno de los perros de mi papá Que hoy como con él Y entonces vino a visitar Ven a saludar, quería cámara Ven a saludar Quería cámara Sí, la verdad es que eso siempre Es un genio Es un genio Bueno, cuídate Bueno, muchos éxitos con el disco Dice también ahí Abrazote Marisol Salud Ay, gracias Muchas, muchas gracias Cuídate Te deseo lo mejor Y bueno Éxitos con el disco también Ay, gracias Más barriga Que mantengo al tanto Sí, avísame Avísame cuando esté el disco Así hablamos del disco Y ahí sí me vas a tener que cantar alguna canción Vemos Ahí va, ahí va Vente, vente, vente Cuidate Un abrazo Un abrazo Chau, chau Chau